hola les habla el arquitecto david sosa en este vídeo voy a contestar una pregunta que me hicieron respecto a un proyecto que no vieron la terminación así que voy a presentar el proyecto y la pregunta era arquitecto como te sube a ese nivel que no veo por donde sube aquí verán la conclusión del proyecto porque muchas veces por falta de tiempo en el vídeo no termino todos los detalles pero ahora verán ya la terminación espero que les guste y que sigan aprendiendo hasta luego y ah 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 Gracias. Bien, casi estoy terminando esta perspectiva que había comenzado y estoy dándole ya los colores finales. Luego la paso a la computadora para hacer el rendering final y hacer la presentación del proyecto. Esta perspectiva pues yo la había comenzado en una lección anterior, por falta de tiempo no la terminé y ya la estoy terminando en esto y se la presento a ustedes para que vean cómo queda ya con el color. Aquí vemos el ascensor que va a subir a este nivel y va a quedar muy bonito al final. Ojalá que yo pueda presentarle un día cómo la termino ya en la computadora para que vean cómo queda el final final. Me gusta trabajarlo así a mano para trabajar la arquitectura y sentirla. Así que yo espero que los estudiantes pues observen esto y puedan desarrollar proyectos interesantes para que siempre tengan clientes y puedan hacer una buena presentación y desarrollar su mente a capacidad para producir algo nuevo, un impacto en este mundo que tanta tecnología tiene. Espero verlo pronto y espero que les guste ya la terminación. Gracias. Gracias.